Bien ¿Quién más quiere? 11 seguidas, papis 12 Mierda, no, lo alcancé a matar yo Sí, 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 amiguitos El día de hoy Vuelvo al lobo, amigos Así es Miren nada más lo que quería mostrar Como equipe mi lobo Para mí los mejores ítems que puedo tener para equipar un lobo Aquí están Full lobo, amigos Tengo el kit médico de Cash Tengo la adrenalina De oro Vuelvo 1.7 Tengo el Dash Los tatuajes de unicornio El garrazo de corazón Creo que es O vampirico, no sé cómo le dicen Aquí está en portugués Entonces, amigos Voy a buscar una partida Tengo estos dos personajes Voy a buscar una partida, amigos Y jugaré Usando estas bestialidades De ítems Entonces, ya ahorita nos vemos, amigos Ahora sí, ya encontré la partida propia Para jugar el lobo ¿Dónde ibas, perro? Adán Muere ¿Creíste? Ay, papi Creyó que no lo había visto Bueno Ahí verán, amigos Con chancho Tatuajes Lo que ya les mostré Vamos a ver cómo nos va Ahí Ahí Ah, no Muy fácil ¿Qué hay, no? Se cayó Ahí para atrás ¿Qué haces, papi? Papi, Adán ¿Me creíste? No No Cuánto resiste este señor Bueno, ahí voy Nada Ahí voy Pancito, no me ves Ahí voy, ahí voy, ahí voy Bien ¡Salto! Ay, tu puta No Aquí hay otro Ay, papi Conmigo no puedes, Adán Yo protego a mi equipo Soy más logero que tú, pero ¿Quién hay? Nadie por acá Nada 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 por acá Aquí está ¡Woohoo! No Ahí, Adán Es que tiene los mismos tatuajes que yo Muy bien, perro, Adán Voy con champa Haré un videito con champa después, amigos Quiero mostrarles jugando otra vez con mi champita Esa arma tan odiada y querida por algunos A mí me encanta la champa, amigos Entonces No me juzguen Ahí, papi Ahí, papi ¿Qué haces, pollo? No, este ni tiene tatuajes, pobrecito Aquí no hay nada Aquí está Listo No me quita nada No me quita nada A estos tatuajes los amo Yo creo que estos son de las mejores cosas que usted se puede equipar Ahí, papi Ahí, papi Ahí, papi Ahí, papi No hay nada A ver, a ver, a ver que me lo quiten. A ver, tengo esto por acá. Ahora un videito especial con esta champa, amiguitos. Bueno, y antes de eso, también, saludos, que no se me olviden los saludos, amigos. A Walt Brothers, a Ailton Román, que es el señor George Forever, saludos. Saludos también para Alexander Martell. Saludos, parcero. Aquí hay uno. Titi, tititi. Cúrate. Vamos a usar todos los ítems. Bien, gracias al equipo. Gracias mi hermoso equipo. En el botiquín de Cash. Cura de 5 de vida por ciento más, entonces, ya saben. Pero, amigo, ¿cuánto resistes? Buenos tatuajes, papi. Me ganaste. Y casi llego a ayudarte. Saludos también para Arcángel Wolf. Creo que ya, amigos. Si quieren que los salude también, ahí pueden dejar en los comentarios su calcint. O su nombre, como quieran. Bueno. Ustedes saben que yo siempre trato de mandarle saludos. Se quedaron quietos ya. No me diga que se resignaron, amigos. Ah, otra cosa que da ventaja. Del botiquín de Cash. Es que lo pueden usar. Varias veces. Entonces, creo que es dos veces por turno o algo así. No, o sea, que nada. A ver, todo adancito. Tiene dos. No, vení. Puta, lo boté muy tarde. Bien. ¿Quién más quiere? Once seguidas, papis. Doce. ¡No! Mierda. No, lo alcancé a matar yo. A veces ya cuando pasan estas partidas así. Ya es como a pesar. Matarlos a los pollitos. Y este mandan ya lleva once seguidas. Vamos a ayudarle. Dale, que tarde. Pero que, papi. Eso. Ahí está. Ahí está, un sorbe. Gracias. Corre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto ni me ve. Ay, no me los quites, amigos. Yo estoy poniendo toda la carne. Bien. Vamos por arriba. ¿Qué? ¿Qué hay uno quieto? Madre. Corre, 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 corre. Joder. Chinga. Esto es una matanza, amigos. Ahí, sal el dash. Yo no entiendo por qué a veces no sale el dash. Maté. Ocho seguidas, amigos. Así, miren, miren. Esto es como ustedes pueden subir. Suena... Es un poquito abusivo. Abusar así de los... De los pollitos. La verdad. Puta. Vamos a darles una vez con champita. No hay nada. No lo puedo creer. Ya me dio. Yo ya lo vi. Corre. Vamos a hacerlo. Ya sabe. Muerto. Ahí sí me fui de apoyo. Tanto un arma como un... Cómo el lobo, amigos. Pobre equipo. Ahí sí. Amigos, ustedes dirán. Siempre juego contra pollos. Pero es que esta vez sí se dieron. Garra. Esta vez sí son pollos. Sal, dash. No entiendo por qué no sale. Ahí está. Muere. Muere. Gracias. Gracias. You say my life. Ahí está. Se ha muerto. Sal de ahí. Sal de ahí. No me encerré. Bueno, igual. Mire mi marcador. 33.6, amigos. Vamos a echarlos aquí unos balazos. A ver, asoma tu cabeza, papi. A ver. ¿Quién está? No hay nadie. Ahí te comen. Muere. Pero ¿cuánto resistes, perro? Aunque no me quito nada. ¿Quién es eso? Corre. Corre. Busco apote. Así cuando tengo la... Tengo estos tatuajes. Tengo este dash. Tengo estos ítems, amigos. No hay de qué preocuparse porque te maten una vez, dos veces. Lo importante es matar. Y ya, amigos. Seis muertes y se acaba esta monda. A ver. ¿Quién está por acá? ¿Volviste, hija? ¡La mierda! Esta se me laguea. Ahí sí. Ya. Dos muertes. Y... Nosotros acabamos. Una. Y eso ha sido todo, amigos. 45-7 en menos de 10 minutos, también. 100 muertes. Espero les haya gustado. Se suscriban. Comenten. Le den like. No me juzguen, amigos. Espero les haya gustado, en serio. Trato de hacer los videos más entretenidos posibles. Entonces, ahí les dejo, amigos. También tengo una sugerencia. Bueno, no una sugerencia, sino algo que quiero que ustedes me ayuden a hacer. Como ven, tengo 754 mil ballcoins. Quiero saber si ustedes... ¿Qué me aconsejan gastarlo, amigos? No sé. La verdad, estoy que tengo dudas. Entonces, quiero que ustedes me digan. Me ayuden. Me pueden ahí dejar los comentarios. En qué puedo gastar. Y yo miraré cuál será el mejor. Y... Y ya, amigos. Necesito ahí su ayuda para saber que me compro. Entonces, eso fue todo, amigos. Espero les haya gustado, en serio. Y hasta la próxima.